Más del 50% de las matrículas escolares pertenecen a colegios particulares subvencionados en el Bío Bío, sector que se encuentra en total incertidumbre frente a la reforma educacional, de la cual ya se aprobó la idea de legislar. Frente a las dudas generadas, la Fundación Avanza Chile realizó un seminario exponiendo la situación. Los apoderados temen el cierre de los establecimientos. Votar este proyecto de ley, nosotros ya lo habíamos manifestado, el gobierno nos había dicho que no era así, pero incluso antes de ser votado ya habían colegios particulares subvencionados visando que se van a hacer particulares pagados para el próximo año. Y ahí están nuestros temores. Hoy día hablábamos en este encuentro aquí en la universidad sobre la educación especial, hablaba una señora de tal cual está el proyecto de ley, su escuela cierra. ¿Dónde van a ir los niños de la educación especial? Fin al lucro, el copago y la selección son solo algunos puntos que busca la reforma para la educación, una iniciativa que tiene a los establecimientos particulares subvencionados con más dudas que certezas. Si lo comparamos con estudios internacionales, aquí tenemos una reforma educacional atípica, muy ideológica y muy desenfocada de lo que es realmente la calidad de la educación, partiendo por, por ejemplo, mejorar las condiciones de los profesores, mejorar el aprendizaje en el aula. Incertidumbre para los particulares subvencionados que temen el cierre de sus establecimientos, y eso que este lunes se dio a conocer en el diario de Concepción, que casi el 66% de este tipo de colegios en el Bío Bío no cobran mensualidad. La carta docente deberíamos estar hablando de que los profesores tengan más horas para planificar, deberíamos estar hablando de cómo vamos a capacitar a nuestros profesores, cómo vamos a mejorar nuestras facultades de pedagogía de las diferentes universidades del país para formar mejores profesores. La reforma educacional que partió el 30 de abril con un 60% de apoyo, hoy día no supera el 40% de apoyo porque se conoció la letra chica y claramente es un proyecto que lejos de dar más oportunidades, resta oportunidades. Para el gobierno, quienes no cobran a los apoderados irían en la línea que quiere el proyecto. Además, se sostuvo que al menos el 60% de los recintos educacionales recibirían más dinero que lo que perciben actualmente. De acuerdo a las estadísticas que tenemos nosotros, un porcentaje importante que supera el 60% de establecimientos escolares, una vez que se apruebe la ley y accedan a las condiciones de gratuidad sin selección y sin financiamiento compartido, van a recibir inclusive mayores aportes directos desde el Estado que aquellos que hoy día reciben de las familias. Una problemática que está lejos de terminar mientras se espera conocer las indicaciones que los parlamentarios presentarían al proyecto.